Bienvenido a este nuevo video, vamos a practicar tu habilidad de escucha viendo los cortes en inglés de la serie animada los síntomas, escucharás el corte de la escena dos veces y yo analizaremos lo que decía el corte. Sometimes I think I was born in the wrong family. Sometimes I think I was born in the wrong family. Ok, aquí decía, sometimes I think I was born in the wrong family. Eso significa, a veces pienso que nací en la familia equivocada. Esa es una expresión muy importante. I was born in, I was born, for example, in Cotuí. Yo nací en Cotuí. I was born in 1987. Yo nací en 1987. Ok, Homero dijo, I'm sick of your lies. Estoy cansado de tus mentiras. Secrets and lies. Secretos y mentiras. It's always secrets and lies. Es siempre secretos y mentiras. Ok. Sick of, I'm sick of, es una expresión muy importante. Estoy cansado de. Literalmente dice como que estoy enfermo de, pero se traduce estoy cansado de. Podemos utilizarla, por ejemplo, para decir, I'm sick of eating the same food every day. Estoy cansado de comer la misma comida cada día. Or, you can say, I'm sick of being poor. Estoy cansado de ser pobre. Gracias por ver este corto video. No olvides darme un me gusta.